Hola, buen día. Mi nombre es Francisco Vidal. Soy entrenador deportivo en el Instituto de Educación Superior Rosario Castellanos, sede Gustavo Amadeo. Como ustedes saben, el país atraviesa una pandemia, la cual nos ha odiado a mantenernos en casa y optar por ciertas medidas de higiene, las cuales son el lavado de manos, el uso de cubrebocas, evitar el contacto con otras personas, limpiar superficies y objetos de uso común y evitar el contacto de las manos con la nariz y la boca. El día de hoy acompáñame a realizar una rutina de ejercicios, la cual nos ayudará a estar saludable, no solo física, sino mentalmente. Comenzamos. Indicaciones. Recuerda que para la realización de la rutina de ejercicios, se necesita tener un acondicionamiento físico básico, además de tener contigo una botella de agua y una toalla, la cual nos ayudará a mantenernos hidratados y secar nuestro sudor. El circuito que trabajaremos consta de 6 ejercicios, los cuales son 1. Burpees, 2. Abdominales, 3. Tocar hombros, 4. Sentadillas con salto, 5. Plancha, 6. Jogging en un mismo lugar. El tiempo de trabajo de cada ejercicio será de 30 segundos. Terminando, tomaremos 20 segundos de descanso, y así sucesivamente. Al término de los 6 ejercicios, daremos por concluida una serie. Las series que deberán realizar dependerán de su condición física. Principiantes, 2 series. Intermedios, 3 series. Avanzados, 4 series. Comenzaremos con el calentamiento. Ok chicos, empezamos con el calentamiento. Con la punta de los dedos de las manos, tocamos el piso. Ok, posteriormente flexionamos cada una de las piernas hacia adelante y hacia atrás, alternadamente, tal como se muestra en el video. Venga chicos, es el primer ejercicio del calentamiento. Nos preparamos el segundo ejercicio, pequeños saltos. Pequeñas sentadillas con salto apenas y flexiona las piernas, como lo muestra en el video. Venga chicos, vamos a meterle ritmo. Segundo ejercicio del calentamiento. Tercer ejercicio chicos. Salto con la punta de los dedos del pie. Salto con metatarsos. Hacia adelante y hacia atrás. Hacia adelante y hacia atrás. Nos preparamos con el cuarto ejercicio del calentamiento. Cuarto ejercicio del calentamiento. Rotación de hombros. Rotación de hombros. Nos preparamos por el quinto y último ejercicio de este calentamiento. Abro y cierro, abro y cierro. Venga chicos, vamos a meterle ritmo. Recuerden, este calentamiento lo tenemos que repetir dos veces. Terminando este último ejercicio, nos pasamos al primero de nuevo. Recuerden, este calentamiento lo tenemos que repetir dos veces. Ok chicos, empezamos con el circuito de ejercicios. El primer ejercicio, furpi. En posición de lagartija. Hago una lagartija, flexiono piernas y salto. De nuevo lo mismo, lagartijas, flexiono pierna y salto. Venga chicos, son 30 segundos de actividad Venga, venga Descanso chicos, son 20 segundos de descanso Aprovechamos para hidratarnos con nuestra botella de agua Empezamos con el siguiente ejercicio, abdominales Acostado en el piso, freccionando rodillas Pongo las manos en el pecho y frecciono torso Freccionando torso, abajo, arriba Abajo, arriba Venga chicos, segundo ejercicio de este circuito Tomamos nuestro descanso de 20 segundos Nos preparamos al siguiente ejercicio Empezamos tocando hombros Mano derecha toca hombro izquierdo Mano izquierda toca hombro derecho Venga chicos, vamos a ponerle ritmo Vamos en el tercer ejercicio Tomamos nuestro descanso de 20 segundos Nos preparamos para el siguiente ejercicio Sentadillas con salto Piernas en 90 grados Y salto lo más fuerte que puedo Hay que asegurarnos de tener la espalda totalmente recta Al momento de hacer la sentadilla Tomamos nuestro descanso de 20 segundos Y nos preparamos al siguiente ejercicio Ok Nos ponemos en posición de planchita Espalda totalmente recta Y aguantamos ahí 30 segundos chicos 30 segundos La vista siempre hacia enfrente Venga, venga Casi terminamos Venga Tomamos 20 segundos de descanso Nos preparamos al siguiente ejercicio Y último Vale chicos Último ejercicio Último ejercicio Yogis Es un ejercicio cardiovascular Que nos va a ayudar a quemar calodillas Venga, venga Venga, venga Hay que terminar con mucho, mucho entusiasmo Venga, venga Eso Rodillas arriba Rodillas arriba Lo más que pueda Venga, venga Es el último ejercicio ya Una vez terminadas sus series Pasamos a ejercicios de estiramientos Para relajar esos músculos Comenzamos Nos sentamos en el piso Extendemos pierna La pierna derecha La tomamos en forma de escuadra Y Extendemos los brazos Tratando de tocar nuestra pierna Y ahí nos quedamos Terminamos de un lado Cambiamos del otro Y estiramos No olviden la respiración En cada ejercicio Inhalamos Aguantamos 3 segundos Exhalamos Cambiamos de ejercicio Inhalamos Exhalamos Cambiamos de ejercicio Nos apoyamos con nuestra rodilla Y nuestro brazo Y Rotamos torso Nos quedamos ahí 20 segundos Inhalamos Exhalamos Cambiamos de lado Igual 20 segundos Inhalamos Inhalamos Y exhalamos Y exhalamos Exhalamos Cambiamos de ejercicio Tratamos de llevar la cabeza A los pies De igual forma Inhalamos Aguantamos 3 segundos Exhalamos Exhalamos Y bien chicos Llegamos al final de la rutina Recuerden Que semanalmente Estaremos subiendo contenido Como este Cualquier duda Respecto al deporte Déjala en los comentarios Para que sea Resuelta en el próximo video Y no olvides Quedarte en casa